Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos la segunda parte del caso de Lorenzo. Y la verdad es que la semana anterior pensé que esta parte iba a ser un poco más corta y terminó siendo bastante, bastante más larga de lo que esperaba. Voy a empezar por explicarles que hay un detalle en la parte 1 que no di, y es que el libro de Milton, de detective privado, sí fue publicado. Lo que se interrumpió es que siguiera publicando cosas. Además de que querían una compensación porque al parecer había gente atacando a la madre de Lorenzo. Entonces, como ya saben, a mí me gusta leer los libros de los casos largos que trato, porque me da un poco más de perspectiva. Y si no quieren ustedes leer los libros de los casos, pueden escuchar un resumen acá, que es un poco más fácil. Así que esta segunda parte va a tratar también de lo que dijo y creía el detective Milton Rivera. Debo aclarar de todas formas que dicho libro no me gustó del todo, especialmente la primera parte. Ya después se va arreglando y presenta un poco más de seriedad. Que si bien lo que cuenta me sirve para saber algunos cuantos detalles más, aún así recurre a cosas que harían que el lector se dé una idea formada por él, basándose en nada de las personas del caso. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es cuando conoce a Ivette. Esta es la primera vez que la ve. Ivette González no mostraba ninguna expresión en su rostro. Su test era blanca como en la nieve. Tenía pelo corto y negro, y aunque ya era una señora, se veía conservada y cuidadosa con su apariencia. A las leguas se veía que era una persona imperterrita, difícil de tratar. Su mirada intimidaba al más inocente. Era penetrante, controladora. Era como la villana sacada de cualquier telenovela o película de terror. La verdad es que una cosa es describir a alguien y otra es agregar ese detalle de villana sacada de película de terror que se podía guardar para sí mismo. También comentó cosas acerca del cuerpo de la madre de Lorenzo que no tienen absolutamente nada que ver con lo que uno busca al leer este libro. Justamente por estas cosas es que un juez estaría de acuerdo en que quería perjudicar sus imágenes. Dentro de todo, eso sí pasó encima. La realidad es que cada uno puede tener la percepción que quiera del caso, pero es evidente que siendo la primera vez que ve a una persona, lo que pensaba de ella tenía que ver con los medios y cómo trataron el caso. Si él se quedara esta opinión para sí mismo, estaría bien, pero ponerlo en las primeras páginas del libro como descripción de las personas que lo contrataron, que fueron sumamente criticadas en la televisión, es una forma de condicionar al lector. Y lo digo porque una vez lo hubiese dejado pasar, pero se puede ver esta particular opinión en todo el libro, cuando la verdad es que lo leí más que nada pensando en que me daría respuestas a las preguntas que la gente tenía. Lo que sí hizo de todas formas. Quería que supieran eso porque me parece importante saber de dónde sale cierta información o creencias. En este pedazo del video entonces veremos lo que dijo en el libro, porque más allá de lo que acabo de mencionar, sí había información relevante al caso desde la perspectiva de una persona que entró a la casa, que es la parte que más me importaba y faltaba dentro de la investigación. Esta es solamente mi opinión, por lo tanto los invito a que si quieren leerlo por ustedes mismos, lo hagan. Es bastante corto el libro, está abajo en la descripción, se los dejo en Amazon. Si tienen Kindle es perfecto porque lo pueden leer ahí, así que se los dejo. Esta fue la presentación más larga que hice en todos los casos alguna vez. Ahí arriba, en el que está en pantalla, les dejo la primera parte y el resto de mis videos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Comencemos entonces por la experiencia que tuvo el detective según su libro. Lo primero que hizo después de que se comunicaron con él fue encontrarse con Ana Cacho y recibir sus instrucciones de lo que quería que pasara. Le dijo que debía investigar la casa y le indicó que abría una puerta que estaba forzada, pero que la policía ni siquiera miró. También quería unos videos de seguridad de esa noche en la cual ocurren los hechos. Ella había ido a hablar con el padre de Lorenzo a un garage para decirle que no podía ver a sus hijos sin permiso. Le dijo que detrás de la casa había un shopping center y que probablemente habría cámaras o algo del estilo que pudieran atestiguar lo que ocurrió esa noche. Ella fue firme en decir que necesitaba alguna prueba. Y le dio una lista para que supiera lo que tenía que hacer. Lo primero era verificar las cámaras del shopping center de Dorado. Las cámaras del supermercado también. Verificar las entradas de la urbanización Dorado del Mar. Ir a la gasolinera Golf donde tendría que ver un video. ¿Qué sucedería entre las 7.45 pm a 8.30 pm donde sostuvo una discusión con el padre de su hijo? Tomar testimonio a los vecinos quienes escucharon perros ladrando el 9 de marzo a las 4 am. Y también revisar la tienda de licor al lado del garage. Y las últimas tres cosas eran ir a una panadería que se convierte en pub después de las 8 pm. En la cual usualmente el padre de Lorenzo se encuentra. Averiguar de que se trataba el nombre Borges. Cosa que estaba preguntando la policía el día de los hechos. E investigar algo sobre Ali, el padre de Lorenzo. Quien vivía con su tía en el parque escorial. Y que se pasaba los días con su amigo Montoto. En la parada 15 de Santurce. En su taller frente al Blue Marlin. Esas fueron las instrucciones que recibió. Bastante claras. De lo que debía hacer. Entonces el investigador iba a hacer su trabajo durante 60 días. Ese era el plan inicial. Le dijeron que la familia había hecho un pozo. Y que habían juntado plata para poder pagarle. Así que no debía escatimar en gastos. Que podía hacer la investigación como la quisiera. Al principio la investigación de dos meses saldría 17.000 dólares. Pero la familia decidió que hiciera la mitad. Es decir unos 30 días a la mitad del precio. De 8.500. Después de todo. Si ese servicio era bastante caro. Pero si la familia decidía que la investigación era buena. Pagaría en el segundo mes. El 24 de marzo de ese año Milton Rivera comenzó la investigación. Primero que nada entrar a la urbanización era bastante fácil. No es como un típico barrio privado. En el que tenés que decir el nombre de una persona, su calle, número de bloque o casa. Y pedir la autorización. No. Más bien. Podías entrar con solamente decir que ibas al hotel. Ya dentro de la urbanización sacó algunas fotos. Resulta que en el supermercado había algunas cámaras. Y también vio la pared que alguien debía saltar para entrar al lugar. Pensó que una persona normal no podría hacerlo. Pero de todas formas le sacó fotos a eso también. Rápidamente se dio cuenta que el informe policial del 9 de marzo era bastante vago. Y no precisaba lo que había ocurrido esa mañana. Al día siguiente, ya estando en la casa donde habían ocurrido los hechos. Y a donde Ana Cacho regresaba por primera vez después del 9 o 10 de marzo. El detective tomó su testimonio. Y es el siguiente. Me informó que ese día ella se encontraba comiendo con un amigo. Y que sus niños estaban con su nana. De ahí salió a su residencia. Y se encontró con que Ali estaba frente a la cancha a eso de las 6 pm. Continuó con su relato y me comentó que ya en Dorado. Y a eso de las 7.45 pm. Llegó hasta la Gulf donde se encontró a Ali. Y le pidió que cuando fuera a visitar a sus hijos. Que le avisara mediante un mensaje de texto. No le molestaba que lo hiciera. Pero tenía que avisar. Llegó hasta su casa. Y como ya las niñas estaban durmiendo. Acostó a Lorenzo con su hermanita menor. Ya que aunque Lorenzo tenía su cuarto y ella lo acostara en él. Este se levantaba y se iba a dormir con su hermana. Ya que en el cuarto de la menor había televisor. Y veían películas infantiles a la hora de dormir. En ese momento y ya cuando los niños dormían. Llamó a su amigo. Este le comentó que había regresado de un viaje a Haití. Y que le gustaría verla. Ella accedió y él trajo en un pendrive fotos. Las que se pusieron a ver en su computadora. Que tenían una pequeña oficina al final del pasillo. Y quedaba a los cuartos de los niños. Luego se fueron hasta la sala a ver un poco de televisión. Y estando en ella sentados. Abrieron las puertas laterales que dan acceso al patio. Porque la noche estaba calurosa. Aprovecharon de tomarse una cerveza cada uno. Me informa Ana que a eso de la 1 am su amigo se retira de la casa. Y ella alrededor de las 2 am decide acostarse a dormir. No es hasta las 5 de la mañana que su hija menor con un fuerte grito le despierta. Y le anuncia que el niño Lorenzo, su hermanito, estaba sangrando. Ana observa a su hija con el pelo lleno de sangre. Por lo que corre bajando las escaleras. Hacia el primer nivel de la residencia a ver a su hijo Lorenzo. El niño se encontraba boca abajo y en posición fetal. Ella al descubrirlo notó que sangraba profusamente de la cara. Lo llamó y le gritó que despertara pero este no respondía. Así que les ordenó a sus hijas que se vistieran de inmediato. Y salió con ellos hasta el CDT. Ana me informa que con Lorenzo en sus brazos y sin querer. Lo golpeó con una de las puertas. Tratando sola de montarlo en su auto. En el camino le pidió a su hija que llamara a su abuela. A su papá y a una amiga de Ana. Y les dijera que Lorenzo se había caído. Y que estarían en el hospital. Ya de camino al CDT le imploraba a Lorenzo que no la dejara. Porque ella presentía que algo no estaba bien. Ya que sangraba demasiado. Resiste Lorenzo, le decía. Hasta que llegó al CDT. Después de dejar a las niñas en el auto. Comenzó a llamar en la puerta del CDT. Para que le atendieran. Y el personal le dio acceso al interior de las facilidades. Así que teniendo toda esta información. Les cuento que dado que Lorenzo ya se había caído de la cama. Y se había lastimado el mentón. Ella pensó que había pasado nuevamente. Pero peor. Y que por eso dijo que se había caído de la cama en un principio. A Anacacho no dio nombres de posibles enemigos. O personas que quisieran lastimarla. Pero su madre, quien estaba ahí presente. Dijo que la única persona con algún interés por hacerle daño. Era su ex esposo Ali. Quien según Ivette estaba obsesionado con Ana. Ella contó que en un momento se le dio por pincharle la rueda de su auto. E ir inmediatamente a la casa a pedirle disculpas. También contó que Ali solía perseguirla. Para después decirle qué ropa vestía. Por otro lado. Una vez terminada la entrevista. Anacacho le mostró la casa que todavía conservaba. Las cintas que había dejado la policía. Para delimitar las zonas. Ella le mostró también a dónde se había subido Ali para poder espiarla en el segundo piso en una ocasión. Antes de seguir con la investigación, Ana había ido a buscar una cámara a uno de los cuartos para mostrar las fotos de la puerta y la sangre que también le había ofrecido a la policía como evidencia. En eso se encuentra con este cuchillo que ven acá. Es como una mini navaja con martillo que no le pertenecía ni a ella ni al detective. Él decide mirar de cerca y nota que ya habían intentado sacarle huellas. Aún así, la conserva en una bolsita para estudios más tarde. Unos momentos más tarde, el padre de Anacacho le dice al detective que le había pedido a la fiscal presente si podía limpiar la habitación donde habían ocurrido las cosas, porque sus nietas volverían a la casa y no quería que vieran todo eso. La fiscal le dijo que sí, que podía limpiar. Y él entonces tiró el colchón y limpió la sangre como pudo. Esa fue una decisión pésima, pero la familia no la obligó a nada. La fiscal dio su aceptación y el colchón debía tirarlo porque era en realidad el de la hermana de Lorenzo. La verdad es que la policía pudo haberlo conservado para seguir las pruebas porque algo de evidencia podía haber ahí, pero no le dijeron en ningún momento nada del estilo. Esta es una de las razones por las cuales les decía en el video anterior que me parecía que la policía había hecho un trabajo terrible. Una de las primeras instrucciones dadas a Milton de parte de Yvette era que tomara las huellas del lugar. Dicho y hecho, Milton tomó 11 parches de huellas en la puerta y en lugares donde querrían encontrar al sospechoso, por decirlo así. Lo único que destaco de esta parte del libro es que sintió que le querían ocultar algo porque cada vez que pedía mirar el cuarto de la niña de 13 años, no querían que entrara ahí. Evitaban a toda costa ese tema. Este es un detalle, este es un detalle a tener muy en cuenta para las teorías y específicamente una en particular. Así que ténganlo presente. Pequeño detalle aparte que es muy importante es que el cuarto de la niña de 13 años estaba cruzando el pasillo de donde se encontraba Lorenzo. Lo cual en mi opinión y en la de los detectives hace mucho más extraño que no escuchase nada, ninguna conmoción ni nada que le hubiese pasado a Lorenzo esa noche. Una de las indicaciones de parte de la familia era revisar las cámaras de seguridad del estacionamiento donde se había encontrado a Anacacho y su ex esposo, así como también las del supermercado o centro comercial que daba justo a la residencia. En palabras del detective, se podía ver fácilmente la casa de Anacacho desde ahí. Y sinceramente no hay que ser súper inteligente para llegar a la misma conclusión que la familia del detective. Las cámaras de seguridad son importantes y hay que revisarlas. Se preguntarán entonces cómo se le pasó por alto a la policía esto. Bueno, no lo hizo. Ellos habían ido al lugar previamente, pero las cámaras habían empezado a grabar recién días después de la muerte, así que no había material para compartir o comprobar qué había pasado esa noche. Después de esta pequeña decepción, le entregó las huellas que había sacado de la puerta a la policía. Una vez en el garage de la estación de servicio, pidió las otras cámaras de seguridad que son las que faltaban. Ahí se encontró con un video sin audio en el que se veía a Ali llegar y un auto llamarle la atención con su bocina. Se lo ve hablar a una buena distancia con quien estuviera dentro de este auto, pero no mucho más. Como digo, no había audio, así que no había pruebas de qué discusión tuvieron. Rivera terminó volviendo a la entrada de la urbanización para comprobar si había cámaras o algo que funcionara para que pudiera darle una pista. Cuando llegó ahí, los guardias le dijeron que las cámaras no grababan. Así que volvió a preguntar e indagar un poco más, a lo que recibió la respuesta de que en realidad no funcionaban, de que había un problema técnico. Así que decidió comunicarse con el presidente de la asociación de vecinos y decirle que él se ofrecía a traer a un técnico para que solucionara el tema o al menos viera el disco de las cámaras para poder comprobar si había algo grabado o no. No, finalmente se negaron a traer a un técnico y la justificación fue que los vecinos de la asociación eran quienes no querían. Que de todos modos es entendible porque donde hay asociaciones de vecinos siempre hay gente quejándose y no queriendo que se metan en sus asuntos. Finalmente, después de volver a intentar que le dieran las grabaciones, el presidente de la asociación de vecinos se negó a hablar con respecto al caso o más bien su abogada lo hizo. Así que no había cámaras de seguridad del supermercado, no había cámaras de seguridad en la entrada y lo único que tenía era una discusión sin audio. Así que volvió al tema del manco. Él en su testimonio afirmaba que se había quedado a dormir en la casa contigua a la de Ana y que de paso había dejado un arma ahí, un cuchillo. Pero encima también afirmaba que la casa estaba abandonada. El detective se imaginó algo un poco de cuento, una casa completamente desbaratada por alguna razón y no, la casa no estaba siquiera desprolija. El patio no tenía nada que pudiese indicar algo importante para el caso, ya que él pensó que tal vez el asesino tiraría el cuchillo ahí después de cometer el crimen. En su cabeza se estaba imaginando de que miraría el patio de al lado y encontraría el cuchillo y la casa sumamente abandonada. Parece ser que no fue así. Así que tampoco había pistas por ese lado. A través de los días, el detective pudo ver claramente cómo la abuela materna de Lorenzo no apreciaba mucho a Ali. Según ella, Ali trabajaba limpiando piletas y no creía que fuera capaz por esto de mantener a sus nietas. Por otro lado, también fue evidente cómo Ali pensaba lo mismo de Ana y su madre por las entrevistas que dio. A la vez, Yvette mencionó una de las razones por las cuales estaba enojada con él, que es que decía que no tenía dinero para mantener a nadie, pero solía caminar con un reloj de $25.000 dólares a donde sea que fuera. Cosa que tal vez no sea relevante al caso como tal, pero trae algunas preguntas más de cómo se manejaba la familia. El detective también pudo comprobar la actitud de los vecinos. Siemen describe que en la noche donde la policía hizo exámenes de fluidos en la casa, todos los que se acercaban estaban borrachos. También dice que se encontraban algo indignados porque el caso no se resolvía rápido. De todos modos, había pasado apenas más de un mes. Tenían razón en algo y es que, después de un mes recién, hicieron la prueba de los fluidos en la casa. El detective pudo ver desde afuera del lugar ese día que los agentes apagaban las luces del cuarto de la hija mayor, es decir, que tomaron pruebas de fluidos en ese lugar también, lo cual es muy importante. Y creo que esta es una de las partes que más habrá molestado a la familia. El detective se hablaba con un criminalista que investigaba el caso. Milton le había dicho que pensaba que alguien desde dentro de la casa lo había hecho y que todo apuntaba a que encubrían a la hija. Ya que desde el principio no lo dejaron entrar en esa habitación. El criminalista, y todo esto tómenlo con pinzas porque no hay pruebas excepto por la palabra del detective, le dijo que en realidad la hija mayor había dado testimonio de esa noche y de hecho confesaba el crimen en primera instancia. Que tenía que ver además con un palo de golf y unas tijeras. De hecho, mientras estaba ahí, vio como dos agentes tomaban un palo de golf. Supo entonces que lo estaban fotografiando. ¿Cómo se lo hace con la evidencia? Ahí mismo vio como un técnico se acercaba al auto y sin fijarse demasiado quien estaba a su alrededor, decía que el testeo de sangre en el palo de golf había dado positivo. Es decir, había sangre en el palo de golf. Y recuerden que, más tarde veremos un poco de la autopsia, el niño tenía un golpe contundente que podría haber sido provocado por un arma de este estilo. Luego de esto, el trabajo del investigador terminó. Cabe decir, detalle muy importante, la persona que lo había contratado era Yvette González. Ni más ni menos, así que ella era a quien debía reportar todo. Cosa que el detective no hizo, ya que cuando se enteró de lo del palo de golf y demás cosas que les conté, no mencionó ni un solo detalle. A pesar de que ella preguntaba por actualizaciones en el caso día y noche durante todo ese mes de investigación. Así que sí, estuvo un poco molesta. Él le explicó entonces a Yvette todas sus teorías con la información que había recabado durante ese tiempo. Esto implicaba, según él, que o habían asesinado a Lorenzo mientras Ana miraba la televisión, ya que se había ido a dormir a las 2 de la mañana, según dijo, o simplemente no estaba en la casa cuando esto ocurrió. Lo cual, dentro de todo, es posible. La realidad es que como le narré, en la primera parte la familia parecía un poco más despiadada con su trato hacia el detective. Lo que pasó en realidad es que el contrato de 30 días finalmente terminó. Al principio le dijeron que siguiera, pero a los días decidieron que sería mejor ir por otra ruta con otro investigador. Tal vez Yvette no estaba muy contenta con su trabajo o simplemente no quería ver una posible realidad en la que su nieta haría algo tan salvaje y decidió simplemente ignorarlo. De todas formas, hubo otro problema, ya que el detective le dijo que probablemente la custodia de las niñas se la darían a Ali porque Lorenzo había muerto estando al cuidado de su madre. Que eso no representaba si era o no buena, pero para la justicia, Ali no representaba ese mismo peligro. También les dije que el detective había dejado de lado el investigar al padre porque no le parecía que condujera a algún lado. Pero la verdad es que él dijo algo que me hace entender que cometió un claro error. Su razonamiento era que si el padre hubiese cometido el crimen por celos, en realidad no habría apuntado al niño, sino a su ex esposa, lo cual es incorrecto. De hecho, el matar a un niño como venganza sucede a tal punto en que tiene un nombre y es Felicidio en Venganza o Revenge Felicide. No pasó una vez, ya ha pasado varias en distintos casos. El felicidio es el asesinato intencional de uno o más niños por un padre, padrastro u otra figura paterna. El felicidio de venganza es una forma de felicidio poco conocida en la que un padre asesina a su hijo para causar daño emocional al otro padre del niño. Los perpetradores tienen la misma posibilidad de ser hombres o mujeres, en este caso podría ser cualquiera de los dos realmente. Se hizo un estudio con más de 60 casos y más de la mitad de las muestras tenían un trastorno mental activo de cualquier tipo, con mayor frecuencia un trastorno de la personalidad. Era común además tener antecedentes de violencia doméstica. La de las víctimas en su mayoría era de 6 años, mientras que este chico tenía 8. Por lo general eran asesinados por asfixia, armas de fuego o cuchillos, y los niños en edad preescolar fueron los objetivos más frecuentes en este estudio. Se identificaron también cuatro subtipos de felicidio por venganza. El rechazo, la disputa por custodia o visitas, infidelidad, celos y discusión o conflictos. Esta fue una de las cosas que no me habían convencido con respecto a lo que decía el detective, porque para mí es muy importante tener en cuenta que esa es una posibilidad y que no es correcto afirmar que el padre, si fuese el culpable, iría por la esposa. No es correcto, simplemente, porque sí existen casos de esto y tengo varios ejemplos, de los cuales de hecho hablaré en otros videos. Eso fue mayormente lo que cubría el libro. Entonces, ahora pasemos a la autopsia. Como ya había dicho, Lorenzo llegó muerto al hospital y completamente cubierto de sangre, la cual, por cierto, estaba seca. No había coágulos, sino que estaba seca. Por lo cual, sí, ya había estado muerto un rato. Se llegó a determinar por esto que habrían pasado unas dos o tres horas desde su fallecimiento cuando lo llevaron al centro. El doctor Carlos Chávez Arias, quien llevó a cabo la autopsia, encontró una herida de arma blanca localizada en la región temporal derecha, por debajo del tope de la cabeza. La herida tenía una pulgada y media de longitud. Una segunda herida se encontró en la nariz, esta fue cortante y punzó. De esta herida no se pudo identificar con qué cuchillo se hizo. Una tercera herida fue localizada en el párpado izquierdo, cortante también. Y por último, se encontró que sufrió un trauma cráneo cerebral. El patólogo opinó que el primer golpe recibido lo dejó inconsciente. Dicho trauma por sí solo era mortal, y este pudo haber sido por un puño, con un cuchillo o con una superficie plana de la pared. Por eso se dijo que estaban seguros que alguno de los hombres presentes esa noche en la casa sí o sí lo tuvo que haber tirado contra la pared. El problema es que, al ver los resultados de la autopsia, en ningún momento implica que tuvo que haber sido eso. Como dije, pudo haber sido un golpe con el puño o simplemente un golpe con algo plano. Pero se usó bastante para sostener la idea de que un hombre lo había golpeado contra la pared, o que más bien lo había tirado. Con respecto al testimonio de Ana Cacho, me parece importante recalcar lo que ella dijo. Ella testificó que esa noche cerró las puertas que dan acceso al patio, al menos con llave, ya que la puerta de seguridad que daba hacia el patio trasero fue instalada mal y no se podían cerrar las cerraduras superiores e inferiores. Se fue a dormir a las 2 de la mañana y se despertó por su hija menor. Al volver del hospital una vez fallecido el niño, no notó que le faltara nada en su casa, por lo cual no era un robo. Las discrepancias del caso son como mucho vagas, o al menos lo que pude encontrar. Lo que se dice como ejemplo en los testimonios, que fue tomado como algo importante por alguna razón, era que Ana Cacho dijo que la luz estaba encendida cuando fue a ver a Lorenzo, y su hija mayor señala que no era así, sino que estaba apagada cuando escuchó los gritos. Por otra parte, Ana Cacho dijo que fue la última a salir de la casa, mientras que la hija mayor dice que fue ella en realidad. De nuevo, sí, estos testimonios son directamente opuestos, pero ninguno indica que la historia que cuenta Ana no sea verdad, o que la historia que cuenta la hija no sea verdad. Por otro lado, con respecto a esa noche, la doctora Mildred Boschetti testificó que Lorenzo llegó sin signos vitales y a las 6 am se certificó su muerte. Por ello, el récord médico dice muerte al llegar. Se trabajó con su resucitación media hora sin éxito. No fue posible entubarlo por la presencia de coágulos internos sólidos, semisólidos y sangre líquida en el punto de entrada a los pulmones. Boschetti dio orden de llamar a la policía, pues las heridas le parecían sospechosas y no concordaban con la versión de la madre. El juez concluyó a partir de esto que a pesar de la llamada de la doctora a la policía y la presencia de las autoridades en el CDT, cuando los investigadores entran a la residencia, comienzan a investigar el caso como un accidente y no como una escena de crimen violento, que es claramente lo que deberían haber hecho porque era un crimen. La investigadora de ciencias forenses, Wanda Candelaria, testificó que al entrar a la casa vio manchas de sangre en el pasillo de entrada. En Marquesina, dos pasillos y vio manchas de aparente sangre en tres habitaciones. En la cocina encontró sobre una mesada paquetes de dulces, malta, botellas de cerveza marca Samuel Adams y galletitas. En la parte de atrás de la sala se encontró con un celular que fue usado por un agente para fines investigativos. Observó el patio, vio una hamaca y un contenedor, vio una bolsa desechable, pero no la abrió en ese momento. En los escalones de afuera vio manchas de supuesta sangre también. En la puerta doble que da hacia el patio trasero observó manchas de sangre, con lo cual la familia dice que no le tomaron fotos, aunque claramente era sangre lo que estaban viendo. También encontró sangre en el cubrecama, en la funda y almohadón pequeño de diferentes tonalidades. Al otro día la investigadora recibió información de que no se investigaba como accidente, sino como asesinato finalmente. Y vuelven a la casa a hacer una inspección visual. Obtienen de esto una pipa de cristal de una gaveta del cuarto del segundo piso y la bolsa del patio que dentro contenía documentos de Luis Gustavo Rivera Cejo o el manco. La principal fiscal del caso indicó algunas cosas, como por ejemplo que no había cerraduras forzadas ni rotas en la casa. Tampoco había sangre en puertas ni marcas de pisadas, lo cual no es verdad. Como dije antes, sí había marcas de sangre y en la puerta de atrás había marcas de sangre. Además de que en realidad esta puerta del patio podía ser fácilmente abierta y justamente porque era fácilmente abierta, no necesariamente había que forzarla. Y la familia intentó indicarle esto a la policía, pero no quisieron verlo. Por eso le tomaron fotos, por eso se las entregaron, para que vieran que evidentemente se podía abrir fácil. También sacaron fotos a la sangre que había cerca. Además con el detective en la casa pudieron ver que no solamente la puerta del patio se podía abrir fácilmente, sino que además la puerta del costado, la lateral, también se podía abrir incluso más fácil que esa, que estaba instalada mal. Por lo tanto, no había necesidad de forzar, solamente había que empujar la puerta. En la cocina había galletitas y cervezas en el mostrador, pero no se levantó nada de ahí. Al tercer día de acudir a la escena estaba limpia. Habían entrado múltiples personas para ese momento. Sin embargo, y acá hay algo muy interesante, porque si la escena estaba limpia, en realidad era porque les habían dado permiso de justamente limpiar donde ocurre el asesinato de Lorenzo, o más bien donde lo encuentran. El resto de la casa se daba con todas las cosas que la policía había colocado. Es decir que si ellos les daban instrucciones de no tocar, probablemente no lo hubiesen hecho y no se hubiesen encontrado con esto de que estaba limpia la escena donde ocurre, donde se encuentra a Lorenzo. Además de esto, se inspeccionó un auto que sería el de Anacacho y no había sangre ahí. La hamaca del patio no tenía sangre y la cerca, que era blanca, tampoco. No se tomaron huellas en partes de la cocina, ni en la heladera, que era importante. En general, a nada de la cocina. De teléfono tampoco se levantaron huellas. Una vez terminaron ese 9 de marzo con lo principal, la escena se le entregó a la familia de Cacho para disponer de ella y hacer arreglos, incluyendo la limpieza, como dije antes. Lo cual ellos habían preguntado. Y de vuelta, no limpiaron todo. La decisión fue tomada a pesar de que ella estaba convencida de que lo sucedido no había sido un accidente. Es decir, parece que hay muy mala comunicación. Tampoco se levantó sangre de los documentos, ni huellas dactilares, ni ADN. En donde sí sacaron huellas dentro de la casa, no se encontró nada que le perteneciera a Luis Gustavo Rivera Seijo. Sin embargo, lo primero que dice Seijo es que estuvo mayormente en la cocina. Y en la cocina no sacaron huellas de casi nada. Así que no se puede probar si estuvo o no estuvo ahí. El testimonio de Juan Vázquez Panel permitió saber que a las 10 de la noche de los hechos había llevado a Luis Gustavo Rivera Seijo a, según él, algún lugar de comida rápida en el pueblo de Dorado. Este testimonio entonces lo ubica cerca en la escena en el momento justo. En cuanto al resto de los testimonios, por ejemplo, uno de los importantes es el de Morales Cortés, quien dijo que entrevistó a Rivera Seijo y a Ana Cacho. Ana Cacho fue a la entrevista sin abogado y por su propia voluntad, lo cual es extraño porque en realidad su madre era la encargada de contratar abogados y se ocupaba de que ella se presentara con uno a distintos lugares o con supervisión en general. Y por otra parte, Rivera Seijo proveyó su información personal, que tomaba medicamentos para esquizofrenia y alergias y que escuchaba voces. Las voces estaban controladas por los medicamentos que se tomaba por las noches. Él indicó que durante la entrevista Rivera Seijo estuvo respetuoso, lúcido y consciente, la cual fue en inglés y se le leyeron las advertencias, las repasaron y las firmó. Él dijo que quería cooperar y que no deseaba tener un abogado. Rivera Seijo dijo que para agosto había sido entrevistado varias veces por la policía, por los documentos del patio y que él no tenía nada que ver con el asesinato. Dijo que esos documentos los perdió en un área comercial, quizás cerca de Burger King o Walgreens, y que el viento se los llevó al patio de Anacacho y aparecieron casualmente en una bolsa. Entenderán que acá entonces hay dos opciones, o que este hombre realmente haya entrado a la casa, o que muy de casualidad, pero muy de casualidad, se hayan encontrado los documentos de Seijo ahí en dorado y los hayan llevado para encubrir algo. Rivera Seijo le dijo a este hombre que una vez que fue llevado hasta Dorado del Mar no tenía dinero y quería entrar a alguna casa a robar, pero que buscaba que estuviera abandonada. El manco saltó a la pared de la urbanización, de alguna forma, caminó hacia calle Bruma con la intención de robar una casa. Llegó a esa zona y entró a la casa de Anacacho. Entonces, Rivera Seijo contó que abrió la puerta con su peso y demostró mediante movimientos que abrió la puerta de esa forma. Que como dije, igual no sería difícil. Rivera Seijo se sacó los zapatos para no hacer ruido, se dirigió a la cocina porque tenía hambre. Él estaba consciente de no tocar cosas para no dejar las huellas. Abrió de alguna forma entonces la heladera y tomó un poco de jugo. Sacó un cuchillo de bloque de madera que había en la cocina porque quería defenderse si alguien salía. Hay gente que cuestiona este detalle de que si creía que no había nadie en la casa porque tomó un cuchillo. Y eso realmente me parece obvio, que es que no puedes estar seguro que no hay nadie en la casa. Después de esto subió al segundo piso y cuando vio a alguien acostado en la cama se espantó y salió. Él después de esto entra a un cuarto y ve a una niña y un niño. Y entonces ahí dice, una vez que comienza a, entre comillas, confesar que había sido el asesino, que las voces que oía le decían que matara al niño. Y que él tenía un conflicto interno con respecto a si hacerles caso o no. Es entonces que sale del cuarto y luego regresa, se acerca a Lorenzo y estando a su izquierda le da tres o cuatro puñaladas. Escucha como el puente de su nariz se rompe, el niño se despierta, abre los ojos y respira como si se estuviera ahogando. En un momento dice que su hermana abre los ojos y lo ve, pero que no le hace nada a ella. En la entrevista dibujó un croquis de la casa y también dibujó un croquis del cuarto donde estaba Lorenzo. Que comprobarían que conocía la casa de alguna forma. Luego de la entrevista, agentes del FBI lo acompañan a la casa donde supuestamente se había quedado durante esa noche. Después de asesinar a Lorenzo con un cuchillo. Para buscar justamente el arma que él dijo que tiró ahí. Sin embargo, no encontraron nada. Según dicen los detalles que él dio, en realidad sí se parecían bastante a los detalles de la casa y la cocina especialmente. Recordaba varias cosas bien. Durante el transcurso de la entrevista fue cooperador. Cuando se mencionó a Arnaldo Naldi Colón, se acabó la entrevista. Sabía el nombre de Naldi. Naldi no estaba como sospechoso en ese momento. Se le indagó un poco a esto y así estaba protegiendo a este hombre. Y él se paró y acabó la entrevista. De acá viene justamente una de las partes que para mí no encaja del todo. Y ya van a ver por qué. Según la resolución que emitió el juez Carlos Salgado Schwarz, al parecer las pruebas que se presentaron de que el manco era el culpable no fueron suficientes como para convencerlo. Para esto hubo 16 testigos que aportaron sus declaraciones de la noche de los hechos, entre las que se presentó la hija mayor de Anacacho. Y entonces se acercó la vista preliminar del caso. Luego de escuchar la prueba testimonial sabiendo lo que supuestamente había visto cada uno y evaluada la prueba documental presentada en contra de el manco, el tribunal entendió que quedó demostrado que probablemente la muerte del niño Lorenzo fue provocada por otra persona y no Luis Gustavo Rivera Seijo y que de forma definitiva habían llegado a la conclusión de que era un homicidio. Esto ocurre en 2016, o sea, hace unos 5 años llegaron a la conclusión de que esto tenía que ser un homicidio pero que el manco no había sido. En cuanto a la defensa de Rivera Seijo, se criticó que se le entregara la escena de vuelta a la familia cuando el niño claramente había sido asesinado. Y el proceso de recolección de evidencia fue catalogado como nefasto. También se criticó la única prueba física de que él estuviera ahí, que era la bolsa con la información del hombre. Debido a que la entregaron días después como evidencia, no se podía tener plena seguridad de que eso es lo que había antes en la bolsa, diciendo que probablemente habían puesto los datos de este hombre ahí dentro, afirmando que la bolsa no estuvo bajo custodia en ningún momento y no existe récord claro sobre las personas que tuvieron acceso a la misma durante las 20 horas previas a que se entregara. Y acá es entonces donde tengo que presentar uno de los testimonios también que se consideraron más importantes, que es lo que la hija mayor de Ana Cacho tuvo para decir con respecto a este crimen años después. A sus 19 años se presentó como testigo y fue intensamente interrogada sobre lo que dijo u ocultó durante las distintas entrevistas a las que se sometió. Ella dijo que la noche de los hechos para cuando tenía 13 años, su mamá trabajaba. Llegó de noche y le contó que había tenido una discusión en una gasolinera con su papá, Ahmed Ali González. Esa noche vio a su hermano Lorenzo haciendo su tarea de la escuela en una mesa. A las 8 p.m. ella, Lorenzo y la hermanita menor se acostaron a dormir. Lo próximo que la joven cuenta es que, mientras dormía, escuchó que gritaban su nombre y al salir vio a su madre, Ana cargando a Lorenzo en sus brazos, llena de sangre, y diciendo que iba para el hospital mientras buscaba las llaves. Dice que buscó un bulto, salió y se montó en el auto. Y allí estaba su hermana pequeña en el asiento trasero, mientras su madre seguía con su hermano en los brazos. Ana gritaba el nombre de Lorenzo al tiempo que lo movía y le pedía que se despertara. En el camino, Ana le pidió a su hija que llamaran la mamá de una de sus compañeras de clase, a sus abuelos y a su padre, y le ordena vestir a su hermana menor. Lo próximo que narra es que ya en el CDT de Dorado, ve por un cristal a su hermano en una camilla. Lorenzo estaba en boxers y sin camisa, todo cubierto de sangre, particularmente la cara, y no se movía. Mientras tanto, le cuenta por teléfono a su abuela y a su padre lo que ha sucedido. En otras preguntas, la joven comenta que conoció a Naldi a través de su mamá, y recordó haberlo visto en una ocasión acompañando a su mamá en el auto. Sobre William Marrero, dijo que era amigo de su madre y que se lo presentaron en un parque. En cuanto a interrogatorios, dice que el primero fue estando en casa de su tía Diana. La llevaron a un edificio en Bayamón y le hicieron muchas preguntas. Recordó que la entrevista fue corta y en la misma dijo no saber lo que había sucedido. Que posteriormente fue entrevistada más de siete u ocho veces adicionales. En el 2010 le habían realizado varias entrevistas, muchas de ellas en casa de su tía Diana. Otras entrevistas fueron ante la fiscal Wanda Cassiano, mientras estaba bajo la custodia del departamento de la familia. Las preguntas giraban en torno a lo que había sucedido la noche de los hechos, y sobre las personas que estaban en la residencia o el CDT, a los que mencionaban como sospechosos. La joven insistió en que aquella noche no vio ni escuchó nada extraño, y que se despertó y levantó por los gritos de su madre. No obstante, también dijo que tuvo un sueño en el cual había escuchado un golpe, un cantazo y escuchó una voz de hombre que identificó como la de Naldi. Durante los interrogatorios dice que sintió presiones internas y externas, y enfatizó que los fiscales eran bien insistentes en sus preguntas de cómo era posible que no me hubiese escuchado nada esa noche. Lo que me pregunto yo también, que tiene sentido en realidad en muy pocas teorías. También dijo que se sentía responsable y culpable en parte por todo lo que se decía en los medios de comunicación. Una de las cosas más interesantes es que también afirmó que la habían presionado para que cambiara algunos detalles con respecto a lo que sucedió. También explicó las razones por las cuales había mantenido contacto con su madre en un momento. Ana Cacho le había dado un celular para que siguieran hablándose, pero se lo sacaron al poco tiempo cuando la llevaron fuera de la casa, a la vez que le daban la custodia completa a su padre. La joven le habló a su madre cuando se enteró por las noticias que quería quitarse la vida, o al menos eso es lo que decían. Pero después de esto no tuvo más contacto. Del caso hay montones de entrevistas diferentes con también sospechosos para el público e información sobre lo que pasó o lo que habría pasado. Entre todas estas cosas llama particularmente la atención lo que dice una señora sobre su propia teoría. Que Lorenzo estuviera intentando proteger a su hermana de un posible abuso por parte de uno de los hombres que esa noche se presentó en la residencia. Acá entra lo que dije en el video anterior, que esa noche se había lastimado el pie. Según la madre fue en el medio del correteo por lo que le había pasado a Lorenzo, pero la verdad no se sabe. Pudo ser durante un forcejeo. Una anotación que me parece importante a recalcar antes de ver las teorías, y que siento que muchas personas se saltean, es que Lorenzo estaba cubierto de sangre. Mientras que los doctores que lo atendían podían descubrir qué le pasaba, su familia que lo veía cubierto de pies a cabeza, especialmente la cara, no podían ver qué clases de cortes tenía. Además de esto está el malentendido, entre comillas, y es que sí había una puerta que se encontraba mal en la casa. No forzada, pero sí que no requería mucha fuerza ni habilidad para abrir. Esta era la puerta del patio. Tanto era así que a Anacacho cada noche debía ponerle una cadena y solía olvidar hacerlo. Lo que muchos no dicen es que esa noche no puso la cadena, haciendo muy fácil sacar la única traba que tenía. Pero aparte de esto, otra vez les digo, no es necesario que haya entrado por esa puerta, porque en realidad esa puerta hacía bastante ruido al abrirse. Sino que al costado de la residencia había otra puerta, que tenía un seguro bastante común, que era más fácil de abrir con un solo tirón, y que además no hacía ese ruido. La teoría entonces de que el manco no lo hizo porque justamente no tenía una parte del brazo, se vuelve posible. Especialmente porque también dijo que había empujado una puerta con el peso de su cuerpo. Creo que en realidad lo que menos podría haber hecho es subir la pared de ese lugar. Esa es en realidad la parte más improbable de todo el caso. ¿Cómo entró ahí? Él dijo que tiró la bolsa y se metió, pero la realidad es que esa parte se ve un poco más difícil. Además la policía trabajó mal, pero en un punto que ya no es defendible. No solo no investigaron la puerta, sino que tampoco tomaron huellas el día en que estuvieron ahí. Recién fueron a tomar huellas días después, cuando llegó el detective y les habían dado el permiso a la familia para limpiar. Cosa que según ellos de todas formas no hicieron, pero para ese momento pasaron varias personas por la casa. Limpieza o no, habría ahí un montón de huellas que interrumpirían todo el proceso. Para ese momento podrían haber sacado todas las huellas, limpiado el lugar de arriba a abajo y tener la excusa de que los dejaron hacerlo. Aclararemos también, antes que nada, que hay gente que cree que había cuatro adultos en la casa al mismo tiempo. Y no, no hay nada que pruebe que todos los sospechosos estuvieron al mismo tiempo en el lugar. Y creo que eso representaría cierto nivel de ruido, en todo caso, que haría que las hijas se despertaran o por lo menos los vecinos más chusmas se dieran cuenta, porque evidentemente los vecinos prestaban bastante atención a lo que pasaba en el barrio. Todos estos detalles son algo a tener muy en cuenta a la hora de hacer teorías y a la hora de preguntarse qué pasó o qué pudo haber pasado, digamos, de buscar la teoría más realista dentro de las posibilidades. Dicho esto, entonces pasemos justamente a las teorías del caso. La teoría del manco es la primera que vamos a ver porque, bueno, es evidente que en un momento se le echó mucho la culpa. Y es un 50 y 50 esta teoría. Al manco, por supuesto que se le hicieron preguntas del día de los hechos para saber más o menos si mentía o no y si se había imaginado las cosas o qué estaba pasando con su cabeza en ese momento. Una de las preguntas fue por qué puerta entró o trepó la pared. Él dijo que sí, él dijo que con su peso abrió una de las puertas. Como digo, dos de ellas eran fáciles de abrir. Y la parte más difícil es justamente cómo se compone la casa. Ana Cacho dormía en la habitación de arriba mientras que sus hijos dormían en las habitaciones de abajo. Por eso al manco se le haría tan fácil encontrar a Lorenzo. Si, por ejemplo, las habitaciones hubiesen estado arriba en lugar de abajo, tal vez hubiese encontrado con la madre primero y hubiese salido por donde entró. Sí, eso es lo que pasó. Una vez dentro, entonces él abre la heladera, toma jugo, come una galletita, pero recuerden que no se tomaron huellas ese día, así que no sabemos si esta parte es verdad o no. Y hubiese sido tan fácil comprobarlo si alguien hubiese hecho el trabajo de tomar las huellas el primer día o el segundo siquiera, porque al parecer nunca se tomaron esas huellas. El manco había sido descartado inicialmente, pero años después dijeron que sí tenían pruebas para decir que había hecho todas estas cosas, aunque no sabemos qué evidencia es esa. El manco confirmó, de hecho, la marca de las galletitas que se encontraban en la casa y también dijo de qué material estaba hecha la heladera, aunque realmente en la mayoría de los casos es o plástico o acero inoxidable, así que no hay muchas opciones para equivocarse. Pero lo dijo y eso es importante. Su historia se divide en dos y es que le dio tres puñaladas a Lorenzo o por error o porque las voces se lo dijeron. Y mientras hacía esto, la hermanita menor lo vio. El detalle que no es compatible dentro de todo esto es que los golpes que tenía Lorenzo pertenecían a un objeto contundente. Claramente no era de caerse de la cama, pero además este hombre solamente dijo que lo agarró con el cuchillo. No aclaró en ningún momento un golpe fuerte. Lo que sí es que afirmó haber apuñalado al menor y una de las heridas era una apuñalada. Lo que me pregunto realmente con respecto a esta teoría es cómo pudo haber hecho este ataque sin que nadie lo notara. Dijo que se sacó los zapatos para no hacer ruido y es un poco imposible no hacer ruido en esa situación, especialmente cuando se trata de un hombre desconocido. Alguno de los niños tal vez gritaría o intentaría gritar llamando la atención. Además de esto, el manco dice que perdió sus documentos de excarcelación en una bolsa plástica de dos formas, o saltando la reja cuando huía de la escena, es decir, dejándolo en la casa, o que se le perdió en un lugar de comida rápida. Cambió su testimonio varias veces en estos pequeños detalles y son detalles importantes. Porque la gran pregunta también es cómo llegaron los papeles ahí. Después, en el 2014, dijo que lanzó sus documentos y que de casualidad cayeron al patio de Anacacho. También entonces tenemos el hecho de que se pudieron haber sacado huellas de la bolsa, así como también de la puerta de afuera o de todas partes donde él pudo haber tocado y nadie lo hizo. Después también afirmaba que pasó esa noche en una casa de la urbanización que pensaba que estaba abandonada. la describió y se confirmó que era correcta la descripción. El tema es que también afirmó haber escondido el cuchillo en otra casa pero nunca se encontró. Y después, en el 2014, dijo que había escondido el cuchillo en la propia casa de Anacacho. Sin embargo, en ninguna de las dos casas que contó se encontró nada, el cuchillo no estaba y lo único que había que era un poco sospechoso era este cuchillo verde que es como una navaja con martillo pero nada más y ya le habían sacado huellas. Así que si hubiese sido del manco alguien lo hubiese encontrado aunque debo decir también que Ana lo estaba sosteniendo sin los guantes. Así que es posible también que se haya contaminado. Entonces, no hay huellas, no hay muestras de ADN, no hay armo homicida, no hay ningún video de cámara de seguridad que muestre qué pasó en la casa, no hay testigos de esa noche y el manco se contradice en más de una ocasión en estos detalles. Ustedes sabrán que el tema de la enfermedad mental permite que una persona sea procesada de cierta manera o no. Pero incluso teniéndose en cuenta, teniendo en cuenta que tenía esquizofrenia, el juez encontró que ninguna de las cosas que decían podían probar que él había cometido el crimen. Pero, ¿cómo probar que alguien cometió o no el crimen si las huellas en la casa no están, si las pruebas se tomaron mucho tiempo después o más del correspondiente? Podemos nosotros hacer todas las teorías que queramos, pero la verdad es que sin el trabajo correspondiente en ese momento no podemos comprobar nada. Y el caso se tomó de una forma bastante, bastante extraña porque en un momento dijeron que tenían pruebas contundentes contra este hombre, pero también dijeron lo mismo con respecto a Anacacho y ninguno de los dos tiene suficientes cosas en su contra. Al menos, no suficientes pruebas. Después está la teoría que reúne muchas de las cosas que dijimos. Para esta teoría hay que tener en cuenta que el manco dijo que conocía o reconocía al menos en nombre de Arnaldo Colón, también conocido como Naldi. El detalle es importante porque es lo único que realmente une el caso con el manco además de simples casualidades. Por otro lado, tampoco podemos obviar estas casualidades. El hecho de que el manco estuviera cerca del lugar que reconociera el barrio, la casa e incluso la heladera así como lo que había encima de la mesada de la cocina son detalles que no se deben tomar como si de un loco se tratara. Son cosas reales y alguna razón tiene que haber. Entonces, en la madrugada del 9 de marzo se encontraban en la casa de Lorenzo al menos dos de los primeros sospechosos de la causa. El agente Marrero cosa que se desprende de su declaración y Arnaldo Naldi Colón quien es ubicado en la casa en la primera declaración de la hermana mayor de Lorenzo. Igualmente es ubicado en la casa más bien ella dice haber reconocido su voz. Estando los tres junto con Ana Cacho en la habitación de esta en algún tipo de situación comprometida Lorenzo quien se habría despertado tal vez por el ruido entra a la habitación lo cual provoca algún tipo de reacción en alguno de los presentes. Hablamos sin ninguna seguridad porque no sabemos nada de lo que pasó lo cual hubiese generado la agresión hacia Lorenzo que le provocó el primer golpe según la autopsia que lo habría dejado en estado de inconsciencia. Ante esta situación y la falta de reacción de Lorenzo estas personas hacen un plan para ver cómo salen de esa situación sin ser inculpados y es ahí donde entraría el manco en escena. Se sabe que el manco estuvo en el Burger King y también según una de sus declaraciones que posteriormente cambió había visto a Naldi a quien conocía y quien también podría haberle entregado marihuana. Quizá este encuentro fue casual ya que Naldi vivía cerca de ahí y el lugar quedaba de camino a la casa de Ana. Los horarios también coincidirían. Volviendo a la escena de la casa dichas personas llegan a ponerse de acuerdo en ir a buscar al manco para ofrecerle que vaya a la casa y apuñalar al niño como estrategia para disimular el golpe y la lesión que habría sufrido y para poner el foco de la culpabilidad en el manco. Se sabía que este hombre no tenía dinero ni lugar a dónde ir y que prefería estar en la cárcel y por eso podría haber aceptado para poder volver. Quiero añadir que el plan de ser verdad es bastante perverso. Como digo por ahora ni se comprobó ni se puede comprobar que sea verdad porque lo repito por quinta vez no hay pruebas porque echaron a perder la escena. Es así que llevan al manco a este lugar y le indican a dónde tenía que ir y todo lo que tenía que hacer. Tal vez el manco hace referencia a las voces pensando que eran parte de su enfermedad y por lo tanto una fantasía pero en realidad era uno de ellos que verdaderamente le estaba dando instrucciones de matar al niño. Es de esta manera que el manco entra y hace todo lo que finalmente describe en la causa. Quizás en un primer momento el plan era llevar al manco a la casa para sembrar huellas e inculparlo de que lo habría golpeado para después poder llevarlo a CDT a que fuera atendido por la lesión. Tal vez algo salió mal. O quizás la persona que lo habría golpeado no quería que Lorenzo despertara y lo culpara de lo ocurrido y es entonces que le da instrucciones al manco para que lo apuñale y así asegurarse de la muerte de Lorenzo. Suena terrible pero la explicación junta todo lo que vimos antes o casi todo. Tal vez Anacacho justamente sabía de todo esto pero se sorprendió de que lo hubiesen apuñalado como parte del plan porque tal vez no sabía que eso iba a pasar. Se supone que hay inconsistencias en las declaraciones de los primeros implicados así como también en las declaraciones del manco. Así que definitivamente algo, alguna cosa tal vez sea mínima tal vez sea grave están ocultando. En mi opinión personal estas teorías que involucran a las personas que durante el día estuvieron en la casa ya me parecen muy rebuscadas. Durante la última semana no paré de leer cosas sobre el caso y ya estoy sinceramente muy cansada porque es un embrollo y me parece que la explicación es mucho más simple porque esta teoría cuenta con muchas casualidades y también hay muchas preguntas que todavía me quedan sin resolver incluso si todos participaron o quienes participaron o por qué especialmente porque lo único que defiende esta teoría de que si el niño hubiese visto algo hubiese terminado muerto solo se basa en lo que dice la gente de que le contaría al padre. Esto es una concepción que tiene la gente un rumor de que Lorenzo le solía contar todo lo que hacía la madre a Ali. Estamos hablando de un nene de 8 años no sé si tengo que recordar esto obviamente habla camina todo lo que quieras pero la situación si ve algo extraño en una habitación es probablemente que lo manden a dormir obviamente está que tal vez alguna persona haya reaccionado mal y le haya pegado lo haya tirado contra la pared porque estaba enojado porque estaba sorprendido lo que quieras pero entonces alguien hubiese escuchado algo bastante fuerte la hermana dice que escuchó en su sueño un golpe fuerte puede ser pero todavía no estoy del todo convencida de que esa situación se hubiese resuelto solamente en ese golpe fuerte como mucho pienso que si la situación era algo más como tráfico de alguna sustancia algo por el estilo no habría ni que explicarle a un nene de 8 años y en serio lo mandarían a dormir me parece que eso es todo con respecto a la teoría que dice que tal vez se estaban peleando todos y que de ahí surge toda la pelea y que alguien lo usa de escudo y demás me resulta irreal no estamos hablando de una mansión de tres pisos con un super jardín era una casa con dos vecinos al lado típica casa la habitación de la madre quedaba en el segundo piso y según lo describe el mismo detective privado la casa era muy abierta en su diseño me parece difícil que nadie escuchara nada y por eso apunto a que fue algo más silencioso no creo que haya sido ninguna pelea fuerte después tenemos otra teoría que es la del felicidio en venganza por parte de cualquiera de los dos padres lo que pasó con el detective y su negación a investigar al padre por desconocer lo que es un felicidio por venganza me parece muy malo porque es una gran posibilidad si lo hubiese hecho Ana sería posible y si lo hubiese hecho Ali también él sabía cómo entrar cómo abrir las puertas entendía cómo funcionaba la casa y su hijo no haría mucho ruido si lo llamara porque lo conocía es una persona conocida que podría atraer fácilmente la atención de su hijo eso me parece lo más importante no habría ruidos inesperados porque ya sabía cómo manejarse dentro del hogar y de ser esta teoría verdad habría cometido su objetivo quedarse las custodias y lastimar a su ex esposa pero de vuelta como no hay cámaras no hay huellas no hay nada no podemos saber si esta historia es real o no aunque me quiero imaginar que la policía comprobó su coartada debo mencionar de todas formas que hay casos en los cuales dicen los investigadores policiales que comprobaron coartadas y en realidad no lo hicieron dudo mucho de la investigación de este caso y por eso lo estoy mencionando acá y ahora tenemos la última teoría de todas que es la teoría de la hermana mayor un detalle al cual algunas personas han apuntado es al hecho de que la madre tenía conexiones con el gobierno pregunté a aquellos comentarios cuáles eran dichas conexiones y me contestaron que eran con el hijo del anterior gobernador Pierre Luisi pero la cosa es que muchas personas me decían que era una conexión de Ivette González porque ella daba plata al partido político que representaba a este gobernador y resulta que en parte eso sería verdad pero al parecer era en realidad el amigo o el novio de la hija mayor de Ana Cacho o sea que tenía unos 13 o 14 años acá voy a ser sincera es lo que me parece más posible dentro de lo que es el crimen silencioso según fuentes que me resultan no tan creíbles pero voy a suponer acá y tomarme algunas libertades este joven se habría ido del país el día de los hechos es decir después de que llevan al niño al CDT puedo entender entonces que la familia no quiere decir nada porque estamos hablando de alguien que es hijo de una persona con mucho poder al menos en ese momento y de todos modos si quisieras ir en contra de esta persona sería bastante difícil por más dinero que manejes y de todos modos en esta teoría no sabemos quién de los dos tendría la culpa si es un 50-50 si uno tiene más culpa que el otro no lo sabemos pero la teoría indicaría que ellos dos la hija mayor de Ana Cacho y su novio o amigo atacaron a Lorenzo lo que me sigue dando problemas es el palo de golf durante un mes hubo un palo de golf que había tenido sangre pero que la familia nunca sacó de ahí si sabían qué es lo que había pasado entonces por qué no se deshicieron de él creían que solamente era una tijera creían que solamente había usado un cuchillo se deshicieron de una sola arma si Beth González era tan calculadora y fría cómo es posible que en ese mes no lo tirara a alguna parte podrían haberse lo llevado con las cosas del cuarto de la menor y nadie se habría dado cuenta la verdad y déjenme decirles que de ser real que estos dos fueron responsables o tuvieron algo que ver probablemente no paguen principalmente porque se los juzgaría basándose en las edades que tenían en ese momento como mucho me parece que las familias serían mínimamente reprendidas por obstaculizar a la justicia pero visto el caso y dado todo lo que pasó a mí no me parece que vayan a cumplir con mucho más ya pasaron más de 10 años de todo esto y no parece que se esté avanzando demasiado pero sinceramente espero que avance y que se descubra algo que alguien diga alguna cosa que alguien confiese por otra parte acá en Argentina tenemos algunos programas de televisión ridículos ni siquiera quiero mencionar a ciertas personas de los medios que han durante la pandemia continuamente hecho rumores y dado datos falsos a su público pero en Puerto Rico parece que esto es un poco peor no soy yo la única que lo dice me lo han dicho seguidores puertorriqueños por no decir que tuve que soportar ver a esta especie de marioneta que ven acá hablar acerca del caso casi como una burla y de hecho me reía en Instagram por cómo trataban a uno de los sospechosos en uno de los programas como si estuviera comprando un arma o algo así cuando solamente había ido a comprar algo para tomar parecía un capítulo de los Simpsons quiero que sepan que estas cosas hacen más difícil para personas como yo buscar información real de los casos especialmente cuando no lo vimos a través de los años y lo tenemos que buscar ahora todo junto la verdad también es que quise buscar otras teorías pero las variantes recaen en cuántas personas están involucradas que pueden ser uno más o uno menos lo que me parece imposible de sacar del medio es que el manco esté involucrado en aunque sea una porción de todo esto porque es muy rara la forma en la que se lo descubre en el caso el hecho de que él tuviera una bolsa con sus cosas dentro que más tarde sería encontrada en la propiedad es decir ni Ana Cacho ni sus compañeros podrían haber puesto eso ahí porque tendría que sacárselo a ese hombre a menos de que estuviera planeado y de coincidencia esto ocurriera al mismo tiempo que él estaba recién salido de la cárcel antes de seguir con mis pensamientos finales voy a dejarles acá la carta que hizo Ana Cacho a su hijo 10 años después del asesinato pueden tomarla como quieran tal vez alguien encuentre algo extraño mientras la leo tal vez alguien no le haga ningún ruido tal vez alguien lo tome como algo emotivo solamente la voy a leer porque es algo que hizo y corresponde al caso a los 10 años de la partida de nuestro siempre amado Lorenzo alias Prince Charming honramos tu corta pero intensa vida solo podemos soñar con quien hubieras sido hoy un joven bueno y de provecho porque eras un niño extraordinario el sueño de toda madre inicialmente todo el mundo comentaba de tu belleza exterior pero al conocerte descubrían que tu belleza interior era mayor dada tu gran sensibilidad tu bondad nobleza y paciencia eran extraordinarias amabas a tus padres hermanas y abuelos intensamente y no tenías miedo ni vergüenza en demostrar tu amor con besos y abrazos aún en el carro cuando oía tu voz desde el asiento posterior mamá te amo I love you from here to heaven en la escuela eras un estudiante excepcional responsable y contabas con entusiasmo lo que te enseñaban tus maestros siempre tenías una sonrisa tenías un chiste eran muchos tus amigos desde los más inquietos hasta los más tranquilos y todos querían ser tus amigos a lo mejor hoy hubieras logrado una beca en deporte eras un atleta practicaste el tenis baloncesto el golf pero te destacaste en el soccer tú sabías exactamente dónde tenías que patear la bola sabías dónde era tu arco y a quién proteger tu paciencia era infinita con tu hermana menor que siempre quería estar jugando contigo hasta con tu querida visa la bisabuela con la que jugabas dominó aún reconociendo que algunos días ella no sabía lo que estaba haciendo por su condición de Alzheimer tu oración era tu hermana mayor y vivías orgulloso de sus logros tu más grande ilusión era realizar tu primera comunión tu entusiasmo era tanto que a todo el que conocías le hablabas de Dios y Jesucristo culminaste tus clases de preparación tu cobarde asesino no te permitió realizar tu primera comunión y alcanzar a celebrar tus 18 años ni tener una vida plena agradecemos el apoyo e incondicional amor de todos los que te conocieron y de todos los que no te conocieron y se unieron a nuestro dolor oraban y pedían justicia para ti hijo mío no tan solo tu asesino los que te fallaron a ti a tus hermanas y a nuestra familia no cumplieron con su labor ni su misión ellos saben quienes son tendrán que vivir tratar de dormir cada noche con las consecuencias de sus acciones inacciones y omisiones nuestro abrazo solidario a todas las familias víctimas que han sufrido nuestras perpetuas pesadillas el dolor intolerable y para siempre de perder a un ser amado a manos de un criminal el luchar con ahínco para encontrar la justicia para su ser amado el horror de suplicar un sistema de justicia inoperante y carente de compromiso la pérdida de la esperanza al no obtener respuestas y justicia el observar con pesar que cada día aumentan las familias en Puerto Rico víctimas del crimen y del ineficiente sistema de justicia pero como el primer día aún continúo pidiendo justicia por mi hijo Lorenzo my prince charming gracias por la estela de amor y el mar de bendiciones y recuerdos que por siempre vivirán en mí y en los que te amamos Dios me dio el privilegio de ser tu madre y de tus hermanas si horrible fue perderte más difícil hubiera sido no tenerte te amo la verdad que después de tantas inconsistencias y coincidencias a su vez me resulta difícil dar una opinión acerca del caso y de quién hizo qué tal vez hubo gente implicada que estaba haciendo cosas que no debía y por eso la información no cuadra del todo por no querer confesar a otros crímenes o hechos problemáticos de todas formas me parece también demasiado extraño que un hombre haya salido recién de la cárcel se dirija a robar cuente a detalle todo lo que hizo y se ha tomado como un simple loco ¿pudo haberse imaginado todo eso? ¿también? tal vez sí como último el horario es para mí lo más raro no me lo explico a menos de que haya sido un plan o haya sucedido algo parecido a lo siguiente como dije antes nadie escuchó nada y mientras que eso es raro también es posible especialmente considerando la edad de la menor de las hijas entonces suponiendo que sea cierto que el crimen fue tan silencioso el asesino podría haber hecho todo y dejó el cuerpo en la cama donde dormían Lorenzo y su hermana esto ocurre como mucho a las 2 am es decir como mucho a esa hora lo dejan en la cama o tal vez a las 3 am si es verdad que fueron mínimo 2 horas si evitamos el tema del ruido la niña se despertaría a eso de las 4 y media tal vez sintiendo que estaba mojada o que tenía el pelo mal y ahí va a avisarle a su madre quien después hace todo lo que la hermana mayor describe otra cosa que me parece interesante es la voz que la mayor escuchó hay dos posibilidades o que fuera el hombre que ya conocía Naldi o bien podría haber sido la voz del banco o de otro hombre implicado sin embargo hay algo que no puedo evitar cuestionar y es en todo caso cómo hicieron para encontrar al banco en ese momento para comunicarse con él si tenía celular porque asumo que de alguna forma tenían para comunicarse y el crimen ocurre entre las 12 y las 2 o 3 am como mucho tardaron de 2 a 3 horas en hacer exactamente qué recordemos había 2 niñas en ese lugar una de ellas no tuvo problemas en declarar años después ya pasada su adolescencia entonces mucha limpieza o encubrimiento no podrían haber hecho porque ella estaba presente y no recuerda ruidos de ese estilo en esas horas qué pasó las habrán usado para ir a buscar al banco y traerlo de vuelta y si tenía celular entonces sería muy fácil saber que se encontraron estarían en los registros de teléfono otra de las cosas que quedan sin contestar es qué hizo Ana Cacho hasta irse a dormir si para las 2 de la mañana los exámenes dieron que Lorenzo ya estaba muerto técnicamente teniendo en cuenta los horarios el banco tuvo que haber entrado a la casa cuando Ana Cacho todavía estaba despierta o hacer las cosas demasiado rápido recaigo en lo mismo entonces o el niño se fue a una habitación lejos de sus hermanas o fue alguien de confianza quien entró a hacerle eso porque de otra forma si hubiese escuchado algún grito para que nadie más se diera cuenta es un poco difícil al investigador la madre le parecía tímida y callada más controlada por su madre Ivette mientras que la primera impresión que tuvo de Ali fue durante la vigilia de Lorenzo y acá hay un detalle importante que debería haber agregado antes primero al llegar a la vigilia él fue rodeado por gente y después al acercarse a un móvil de televisión se fue a un costado a llorar con las fotos de su hijo a Milton le pareció que habría estado siguiendo las instrucciones del abogado llorar cada vez que vea periodistas o podía dar la impresión de que esa era la imagen que buscaba mostrar a la gente también les conté que Ivette estaba muy concentrada en el reloj de 25 mil dólares que tenía el padre de Lorenzo entonces le pidió al investigador que le sacara fotos durante la vigilia para ver si realmente tenía ese reloj tan caro en su posesión él se había presentado como una persona que buscaba fotos para un trabajo de su hija entonces lo habían dejado de estar ahí al lado de la gente cuando él se acercó a Ali para tomarle fotos evidentemente se puso a llorar lo que él no sabía era que en realidad le estaba sacando fotos a su reloj pero aún así se puso a llorar dado todo esto más unos antecedentes entregados por una persona ligada a la familia el detective tenía la teoría de que la hermana mayor estaba involucrada en el caso esto está dicho por el detective y la verdad es que no tengo una fuente específica para darles más que el libro pero aunque sea es una prueba mísera de que esta teoría es posible de algún modo de que la hermana de Lorenzo o el padre hayan tenido algo que ver otro detalle un poquito extraño ligeramente extraño es que Ana le dio al detective las botellas que habían tomado esa noche con William las cuales por alguna razón habían estado en la casa durante dos años porque según Ana eran de Ali de cuando las dejó cuando se había ido de la casa tomaron unas cervezas de hacia dos años ese día y se las dio al detective un mes entero después del caso y por último les quiero comentar una pequeña cosa que es no solamente de este caso sino de todos en general pero ya terminamos en realidad tengo un grave problema con esto y otros casos donde aparecen mujeres algunos ya lo saben y por alguna razón que todavía no puedo determinar no logro transmitirlo a las personas que me ven del todo hay personas que lo entienden y otras personas que no en este caso en el de las cumbres y en varios casos estadounidenses de padres pidiendo justicia por sus hijos siempre y digo siempre porque es la verdad ven a la madre o mujer relacionada como culpable que obviamente es posible sí pero esto pasa en cada uno de los casos lo que más veo es una crítica hacia las entrevistas en las que los comentarios se contradicen sin un ápice de autocrítica que si las mujeres lloran es falso que si no lloran están ocultando algo quiero decirles que muchas veces se les pide que no lloren incluso he visto mujeres medicadas llevan usualmente lentes de sol y están demasiado calmadas hablan como si les estuviera pasando algo eso les hace un poco de ruido a algunas personas pero no de la manera correcta lo he explicado brevemente en mi segundo canal el tema de la adicción a las pastillas por padres que pierden hijos es muy común y es algo que puedo ver pero que parece que no es obvio para otras personas y quisiera darles esta información porque parece que tal vez algunas personas no la tienen o no lo consideran en este en particular no vi a nadie bajo el efecto de ninguna pastilla me parece al menos no lo percibí pero sí que pasa en otros casos me gusta decir en realidad que quiero que sientan que alguien es sospechoso por las pruebas y no basándose en sus intuiciones que no son tales sino una representación de lo que ven en los medios tengan a bien criticar sus propias opiniones sobre las cosas y entender de dónde vienen ciertas creencias entiendo que se quieran divertir con examinar cómo se comporta la gente en entrevistas pero creo que es mejor escuchar a la gente que ha trabajado en eso durante años y no sacar conclusiones propias cada tanto hablo acerca de las impresiones que tienen las personas del comportamiento de otros pero no me gusta hacerlo como una verdad absoluta porque no lo es es mejor que alguien que sepa se fije y hay canales de hecho que hacen esas cosas por cierto que si no los conocen los invito a buscarlos porque es buenísimo pero el tema de no ser profesional de no ser un experto de no saber ciertas cosas hace que a la vez que alguien quiere ver cómo se comportan otras personas en entrevistas interpreten un poco mal algunas cosas esto era algo que quería dejar en algún video puesto y me parece que este es importante porque también pasó en este y pasa en otros casos y probablemente vaya a seguir pasando pero bueno díganme qué opinan con respecto a todo lo que dije hay muchas incoherencias y es un caso largo muchas cosas que no encajan y a la vez encajarían de una manera un poco loca también hay algunas teorías que son un poco retorcidas pero también que son posibles así que díganme qué opinan ustedes realmente pudo haber sido cualquier cosa en este punto pudo haber sido cualquier persona y lamentablemente como digo no hay pruebas para llevar a nadie a la justicia así que tal vez en algún momento alguien confiese algo y sepamos qué ocurrió pero quiero escuchar sus opiniones con respecto a este caso y quiero saber qué opinan o qué teorías tienen porque tal vez me haya salteado algo así que por favor déjenmelo abajo en los comentarios y sin nada más que decir acá están mis patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de estos medios acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós gracias Gracias por ver el video.